Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos, mis amigos, para la última carrera de la tarde. Es un Made in Claiming de 12.500 dólares para yeguas de 3 años de edad. En distancia de 7 y medio furlones participan 12 de las 14 inscritas. Retirado 12 y 14. Entra Reina Pepiada por el retiro del 12. Es la última que falta por cuadrar Reina Pepiada. La pupila de la cuadra azul campeona de Antonio Sano. Está cuadrando. Atención. Segundos. Apenas arrancan las competidoras. Tiene problemas. La número 7 la lleva a Flying Emerald. Sufrió tropezos y se quedó en el último lugar. Viene rápidamente por dentro. Monja a tomar el primer lugar. Ataca por la parte central de la cancha. Ya tiene tropiezo la número 5. La lleva arriba a Ray. En el tercero trata de meterse por fuera. En el cuarto, Reina Pepiada. Pasa al tercero Reina Pepiada. Cuarta se quedó River Ryan. En el quinto trata de meterse en la pelada. Número 10, Amor Elvira. Más atrás trata de mejorar por dentro. Please and Buffy. Junto a la número 2, Momastrai. Luego viene apareciendo Indy. Junto a la número 11, That With Girl. Junto a la número 7, Flying Emerald. Dejando en los últimos lugares a Gialia Joe. 23-1. El parcial para los primeros 400 metros. Monja con Luis Sánchez. Está en punta. Tres cuartos de cuerpo sobre Ciclo Girl que está en el segundo. Reina Pepiada. Tercera. Rivas Ray. Está cuarta. En el quinto mejora por el centro. Please and Buffy. Hacer lo propio por la parte central. La número 10, Amor Elvira. Por dentro, Momastrai. Mejora bastante. Hacer lo propio la número 9, Gialia Joe. Por la parte exterior de la cancha. Junto a la número 1, She's No Jay. Y la número 7, Flying Emerald. Tratan de mejorar en 46-1. El parcial para la media milla. Pasó el 6. Ciclo Girl a la punta. La va a buscar Rivas Ray. Por la parte exterior de la cancha. Desde el fondo, Amor Elvira. También trata de meterse en la pelea junto al 1, She's No Jay. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reimpar. Está en punta Ciclo Girl. Insiste por fuera. Rivas Ray contra la puntera. Ciclo Girl está en punta. Rivas Ray. Se le viene encima. Hacer lo propio Please and Buffy por la parte exterior de la cancha. Please and Buffy contra Ciclo Girl que se defiende. Domina Ciclo Girl la competencia. La número 6. Ahora viene volando Momastrai junto al número 1, She's No Jay. Pero tarde. Les gana Ciclo Girl con Avi Medina. Ganó el 6, Ciclo Girl. Segundo para Momastrai. Tercero, Please and Buffy. Cuarto para She's No Jay. Número 1.